hey qué tal parceritos hoy le vamos a hacer el review al ciaomi redmi a uno empecemos con el vídeo vamos a continuar con el un box en este caso es un boxing demasiado rápido ya que el dispositivo no trae muchas cosas nos encontramos con el dispositivo a mí me tocó el color azul es como un azul color pastel trae el cargador de 10 watts el cable de micro usb a mí me hubiera gustado que ya tuviera tipo c pero bueno es lo que hay no nos olvidemos que trae también el pinchito y los manuales que la mayoría no leemos empecemos hablando de uno de los apartados más importantes de este dispositivo la batería contamos con una batería de 5000 miliamperes con un uso promedio yo digo que nos puede durar hasta más de dos días así que batería tenemos de sobra tenemos carga hasta de 10 watts así que el tiempo de carga puede ser un poquito demorado pero por el precio no le podemos pedir más continuemos hablando de la pantalla tenemos una pantalla que solo nos va a llegar a 400 nits de brillo es algo poco para muchas personas pero recuerden que el valor que estamos pagando es muy bajo tiene descanso visual y tiene modo oscuro es una pantalla lcd de 652 pulgadas tenemos una resolución hd plus de 1600 x 720 píxeles si vamos a hablar del brillo que tiene me parece que es suficiente para consumir contenido y también tiene buenos colores sigamos hablando del diseño tenemos un diseño moderno y digamos que agradable a la vista vienen tres colores azul claro verde menta y negro abajo tenemos puerto de carga y jack de 3.5 arriba nos encontramos con el altavoz principal en el lateral derecho nos encontramos con el botón de encendido y apagado y con el botón de subir y bajar volumen en el lateral izquierdo nos encontramos la bandeja para la sim y la tarjeta s y algo que me gusta mucho de este dispositivo es que el acabado es con imitación de cuero continuemos hablando del sonido pero en ese apartado yo prefiero que lo juzguen por ustedes mismos continuamos hablando de procesador y demás contamos con un procesador mediatek helio a 22 contamos con android 12 go edición tenemos 32 gigas de almacenamiento y 2 gigas de memoria ram cuenta con expansión de sd de conectividad contamos con 4g contamos con bluetooth 5.0 contamos con radio fm contamos con gps digamos que en estos temas es lo acorde es lo que esperamos por el precio que estamos pagando la ram también me parece que se comporta bien yo sé que muchos espera que yo hable de los juegos a ver en juegos básicos que no requieran tantos recursos me parece que el dispositivo se comporta bien cuando le descargas juegos más pesados en lo lógico ya empiezas a tener de pronto lag y no puedes jugar tan fluido como lo esperas así que no sé hasta qué punto se pueda tener una partida en que no se ponga lento y en que el procesador ya empiece a afectar al dispositivo así que en juegos muy pesados no lo recomiendo pero si es para jugar uno que otro juego básico me parece que está muy bien bueno parceritos antes de continuar quiero darle las gracias a celo antioquia ya que ellos nos proporcionaron el dispositivo para dar nuestras propias conclusiones sobre él este dispositivo ellos lo tienen un valor de 370 mil pesos colombianos así que aprovechen que está buen precio y les dan garantía continuemos continuamos hablando de la cámara principal en este caso contamos con una cámara principal de 8 megapíxeles y el segundo lente que es de 0.3 megapíxeles lente de profundidad pero todos sabemos que es un lente más de marketing que de otra cosa pero si te esfuerzas de pronto un poquito más el ángulo adecuado los colores y buena iluminación puedes lograr resultados como estos tiene buen nivel de detalle y para mi concepto y el precio tiene muy buena resolución cámara selfie o cámara delantera como mucho le suelen llamar en este caso contamos con 5 megapíxeles a mí me gustaron mucho los resultados esta me sorprendieron los resultados en modo retrato la resolución está bien y por el sensor entra la suficiente luz para dar unos resultados decentes grabación de vídeo nos llega hasta hd a 30 fotogramas por segundo tanto con la cámara selfie como con la cámara principal listo parceritos ya llegamos al final si ustedes me preguntarán para mí que le eche de menos a este dispositivo pues primero que no tuviera el puerto de usb a tipo c y segundo que no tuviera lector de huellas pero para mí este dispositivo está totalmente recomendado por el rango de precio que trae me parece que está súper para dar un regalo a alguien que de pronto no necesite tantas aplicaciones y no utilice tantos recursos o también otra persona que de pronto no tenga el dinero para comprar un dispositivo así que si no saben que comprar estas fechas navideñas aquí les doy el dispositivo perfecto listo parceritos espero que el vídeo les haya gustado no se les olvide suscribirse dale like nos vemos la próxima chau